Y pasamos ahora a información que le comenté desde el inicio de la presente emisión y es que el comisario Telemaco Pérez ha sido designado como el nuevo director de la Policía Nacional Civil. De igual manera tomará posesión hasta el día lunes. La Policía Nacional Civil ya tiene nuevo director general. El designado es el comisario Telemaco Pérez, que hasta ahora fungió como subdirector de operaciones de la policía. En el marco de una reunión que sostuvo con los 22 gobernadores departamentales en Chichicastenango, Quiché, para abordar diversos temas de gobierno, el presidente Otto Pérez Molina dio a conocer que, aunque Gerson Oliva aún ocupa el puesto de director general de la policía, el comisario Telemaco Pérez será quien lo sustituya en los próximos días. La salida de la UN Director Gerson Oliva ya tiene fecha definida y la darán a conocer las autoridades del Ministerio de Gobernación, agregó Pérez Molina. El jefe del Ejecutivo dijo durante la graduación de oficiales de la policía en la academia de esa institución de la Zona 6, que la salida de Oliva se haría efectiva a partir del pasado 26 de junio. Pero el ministro de Gobernación indicó que se debía esperar el nombramiento del sucesor de Oliva. Tras hacer el anuncio que Telemaco Pérez es el nuevo director de la Policía Nacional Civil, el gobernante Pérez Molina descartó nuevamente que el relevo de Gerson Oliva se deba a sus declaraciones la semana última sobre la falta de apoyo a la institución policial. Hay una serie de análisis, se suma una serie de cosas para que podamos decidir si hacemos o no el relevo. No es por una sencilla declaración que haya dado, señaló el mandatario. Y ahora que ya se ha conocido el nombre del nuevo director de la Policía Nacional Civil, se lo recuerdo, Telemaco Pérez, se espera que tome posesión para el aniversario de esta institución. Luego de que el presidente de la República, Otto Pérez Molina, diera a conocer que el nuevo director de la Policía Nacional Civil será el comisario general Telemaco Pérez García, el jefe de la cartera de Gobernación, Mauricio López Bonilla, indicó que el nuevo director será presentado oficialmente el día del aniversario de la Policía Nacional Civil. De momento estamos en la misma línea, vamos a presentar en los próximos días, yo les había indicado a ustedes que para el 15, que es el aniversario de la Policía Nacional Civil, teníamos como parte de todas las graduaciones que se hicieron en los ascensos, una nueva estructuración de la cúpula policial y ya empezamos con un nuevo despliegue nacional que forma parte de una nueva estructura. Entonces lo que vamos a dar a conocer en los próximos días es como quedan todas las subdirecciones generales para tener completa la cúpula. De momento nada más se mueve, pero sí ya tenemos claro que el adjunto también pasa a jubilación a partir del 15.